y empezamos otra partida de arama aquí en LOLCAMERA Speech for Raiders, Cholado Septibaser, Metro Golding Major Aquí estamos con Huasca, Cacatuba, Feli X y Papelón ¡Saluden basuras! Hola, hola, hola ¿Le encanta decir eso? Hola cabros Mira soy un bichito Soy un bichito, chupi chupi Voy junto con Cacatuba porque el me quiere mucho Cállate la boca de Diego Cantor No voy a decir nada, va a ser el video más fome de la historia ¡Diego Cantor no! Voy a bailar ¡Acelera! ¡Acelera Diego Cantor! ¡Acelera! ¡Acelerame este! ¡Esto es un androide! ¡Oh no! ¡Se me pegó! ¡Apura tengo un weón! ¡Anda a tirar los gatos! ¡Diego Cantor no! ¡Diego Cantor no! ¡Uh! ¡Ajajajaja! ¡Si! ¡Malditas! ¡Cómanselo todo! ¡Cómanselo todo! ¡Cómanselo todo! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Mira! ¡Acelera! 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 ¡Acelera Diego Cantor! ¡Acelera! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Uh! ¡Cállate loco! ¡Pállate loco... ¡Aaah! ¡Pállate! ¡Cállate la boca, güeyono! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Primera sangre, perras! ¡Mete mi chato, güeyono! ¡Mete mi chato, güeyono! ¡Que güeyono hice primera sangre! Debería felicitarme ¡Eri súper malo! ¡Oye, es súper malo, güeyono! Primera, menos otra opción ¡Cállate la boca, güeyono! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! 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 ¡Puta ya! ¡Puha ganar algo! ¡Puha ganar algo, güeyono! ¡Yo lo traigo! ¡No hacen nada, culiao! ¡Puha ganar algo, güeyono! ¡Oye, güeyono! ¡Oye! ¡Oye, güeyono! ¡Es malo, güeyono! ¡Oye, güeyono, güeyono! ¡Se genera ganado, güeyono! ¡Es enfermo en la cabeza! ¡Uuuh! ¡Tremendo lecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está todo loco, güey! ¡Necesita ahí, güey! ¡Oh, no! ¡Cállate! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Flacho! ¡Idea mía, Flacho! ¡Que homosexual! ¡Amigo, me duele el páncreas! ¡Soy una cucaracha gigante, güey! ¡Eres un androide! ¡Dios Gatos no! ¡Cállate la boca! ¡Dios Gatos no! ¡Cállate la boca! ¡Dios Gatos no! ¡No! 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 ¡效um! ¡ ries constante! ¡M surface! ¡ Matrix! Estamos sumergidos en un mundo superficial Mundo superficial Ahora voy a comer Ahora voy a comerme a alguien porque yo soy super bacano Cállate la boca weon ¡Oh! ¡Oh! ¡Auxilio! ¿Qué te pasa? ¡Me salvé weon! ¿Quería el culiao que echaste? ¡Me salvé weon! ¡Me salvé weon! ¿Qué pasó con el pico? ¿Qué se cree? ¡Terrible! 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 ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué tienen? Están cagados por eso Están cagados por eso Están haciendo ruidos Están cagados ¡Oh! 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 ¡Me la comí! ¡Me la comí! ¡Me comí! ¡Me comí a la popi! ¡Mira lo intenté la cari! ¡Oye! ¡Taric! ¡Porque están weando con weón que les vamos a ganar! ¡Igual! ¿A mí o estamos dejando la cagá? ¡Qué cool! ¡Oh! ¡Qué buena combi weón! ¡No te lo pico! ¡Aquí estamos! ¡Ah! ¡Me mato! ¡Cagué! ¡Cagué! ¡Estoy infelito! ¡Estoy infelito! ¡Mira el feliz pasado por el pico weón! Espérate voy a comprar una weón ¡Vamos! ¡Vamos papelón! ¡Eres una arañita! ¡Me ganaste! ¡Yo tengo seis patas no más! ¡Tú tenías ocho! ¡Los weón es feo! ¿Por qué se sueltan más amorfo weón? ¡Uh! ¡Cállate la boca! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matarlo! ¡Ya! ¡Estoy enfermo! ¡Te digo al tiro! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mátete! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Te lo tiré en los picos! ¡Te lo tiré en los picos! ¡Te lo tiré en los picos! ¡Oh! ¡Me rajé weón! ¡Pense que me iba a morir! ¡Cuál es con chavales! ¡Oh! ¡Qué sé weón! ¡Ay weón! ¡Weón! ¡Pasado por el pico! ¡No! ¡Me ha pasado por el pico! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Se rajó weón! ¡No! ¡Cagatúa! ¡Cagatúa murió! ¡Va a saltar! ¡No me interesa! ¡Oh! ¡Me mato! ¡Oh weón! ¡No me interesa! ¡Oh! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Oh! ¡Me interesa! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Oh! ¡Weón! ¡Le quitaste la manzalonja! ENERGIZA ME LA TULA ENERGIZA ME LA TULA ENERGIZA ME LA TULA AMIGO ENERGIZA ME LA TULA ENERGIZA LA TULA ENERGIZA LA TULA SI CALLATE OYE QUE SE DEMORO EN TIRAR LA TULA ESTAS TODO SILENCIADO MENTIRA MENTIRA YO NO LO ESCUCHO SOY SORDO DIJO QUE ESTOS NO DIJO QUE ESTOS NO DIJO QUE ESTOS NO QUE ASCO ESTADÍA QUE ASCO LA VIDA MIRALA EL MUNDO EL MUNDO EL MUNDO VARAS MATENLA EL MUNDO 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 EL CACATUGA NO HACE NA AHI STA TESTIFICA 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 EL MUNDO 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 Ah, se cayó con... ¿Por qué estáis haciendo? Te hicieron el medio gangbang, weón. Un bukaki extremo. El weón Sacha Grey pa' la wea. Cuidado, te van a violar. Mentira, me tiró un chancho en la cara, ¿cachai? Ahí voy, ahí voy a morterrono. Amigo, no haga el ridículo. Cállate de la boca y yo me lo mire. ¡Oh! Llegué a partir. Cállate de la boca, hombre. Estoy a mear. Toma. Joder, le voy fuerte, weón. Otro chancho, ¿cachai? Soy bueno para tirarme chancho. Me cae, yo estoy muero cayendo, weón. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muere, mierda! ¡Agarraba, que por primera vez tuvimos! ¡Toma, pucha tu madre de pegue! ¿Y qué pasa, aquí? ¿Qué pasa? ¡Muere, mierda! Me la piqué con auto-atac, Juan, que penca Oh, platita para mí ¡Energita, papi, energita! ¡Oh! ¡Ah! ¡Energita de rato! ¡Eja! ¡Buenas! ¡Energita! ¿Qué tenía a pasar de listo, guacho? ¡Guacho, coño! ¡Estúpido! ¡Oye, cállate la boca! ¡Uy, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Alega nadie! ¡Permontos lo que me dice! ¡Piro, el auto, no! ¡Ayúdenme! ¡Estoy solo! ¡Alega nadie! ¡No sé qué está pasando! ¡Ah, corre! ¡Me mataron, pú! ¡Jejeje! ¡Qué mal de culia! ¡Vamos, ponme las botas para correr rápido, pú! ¡Oh, sobreviví! ¡Yo viviré! ¡Sí, viviré! ¡No me voy a echar nada ya! ¡Ya, búdido! ¡Pues cállate la boca! ¡Pues cállate la boca! ¡Pues cállate la boca! ¡No sé, para qué se tira ese gol se mata, güey! ¡Igual se muere! ¡Me da risa! ¡Buena, a ver, se lo deje! ¡Gurra, esquí, le esculeado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Supercalifragilístico, espiralidoso! ¡Si no te gusta el picón, te paso! ¡No, mentira! ¡Electrifica! ¡Cállate! ¡Mata! ¡Oh, se pasó! ¡Se pasó mal pico! ¡Ah! ¡Ah, bueno, a playar! ¡Flyar! ¡A playar! ¡Ah, playar! ¡Oh, y agarro! ¡Agarro un creep, güeyen! ¡Oh, mentira encima de todo, güey! ¡Ah, es como enfermo, soy culiado, güey! ¡Güeyen, espérenme, güey! ¡Ah, pelea, pelea! ¡Ah, vale! ¡Uy, me da risa! ¡Uy, me da risa! ¡Mátalos a todos, güey, me da risa! ¡Ya, fue el pato, güey! ¡Mátalos a todos! ¡No, no, 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 no! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Spartacus! El Feli X está enfermo en la cabeza, wey. ¡Le hice todo a cabrón culiarlo! ¡Lo lo necesito! ¡Lo lo necesito! ¡Pah! ¡Muere! Oye, ¿por qué eres tan jocosa, wey? Eres muy divertido. ¡Oye, wey, los buenos, malos, wey! ¡Cállate, wey! ¡Mira, wey! ¡Te peleamos! ¡Uno, malo! ¡Cúlpe al negro! ¡Corre, mey! ¡Corre, mey! ¡Corre, mey! ¡Corre, mey! ¡Corre, mey! ¡Mira, mey! ¡Mira, mey! ¡Mira! ¡No me lo salgaron, wey! ¡Eh, la Poppy me tiene... ¡La Poppy me tiene ganas, wey! ¡Me tiene ganas, wey! ¡Te entré, wey! ¡Te entré, wey! ¡Te entré, wey! ¡Te entré, wey! ¡Aaah! Tierra, jajaja ¡La emsa, mia perra! ¡Jajaja! ¡Mira, niño, perra! ¡La emsa es disparada! La emsa es ahorita que conna... ¡Rereldo Grancho! Oh empecé la escuela I somewhere Jajaja ya me lo maté igual Digamos Exterminado amigo, exterminado 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 Humph Sus arduin Yo voy a que ignara a todo el mundo ¡Jaja! ¡Bieches! ¡Bieches! ¡Victoria, amigo! ¡Victoria! ¡Victoria, señoras y señores! ¡Si te gustó esta mierda de video, suscríbete a nuestro canal y no hagas nada más! ¡Adiós! Si no te gusta, no importa porque somos fomes, especialmente panes. ¿No? ¡Adiós! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Oh, chatumadario!